Pensar que ya tienes dueño, pero yo contigo sueño más Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo, baby, contigo sueño más Y qué hacer Bien, no, pero está bien, está bien, muy bien, Electra, sorprendente, bien Y qué hacer con esta locura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.